Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Este viernes se disputará una nueva versión del clásico grupo 1, las Oaks, también conocido como el ensayo de las hembras. Son 2000 metros que se corren en el Club Hípico de Santiago. Pero antes, nos trasladamos al Valparaíso Sporting Club para revisar qué sucedió este miércoles en el exclusivo estelar de la jornada, premio Jimeno Urenda, sobre 1300 metros. Katyn Crystal era la favorita del público ya que buscaba la tercera victoria consecutiva en el recinto de la quinta región. En tierra derecha, Edgy Knight pasó la delantera por los palos y aguantó la arremetida de grabado en el corazón. Finalmente, Edgy Knight se impone de manera cómoda, agravado en el corazón. Tercera llegó la favorita Katyn Crystal y cuarto fue Bob el Rastafari. Edgy Knight es preparado por Oscar Silva y la llevó a la victoria José Villablanca. El defensor del Estud Aries logró su décimo tercera victoria y supera los 31 millones de pesos en premios. Ahora sí, adelantemos algo de la fiesta hípica de este viernes clásico Las Oaks, con las mejores hembras fondistas del pasto capitalino. Ante la ausencia de María Morena, el estelar Grupo 1 quedó bastante abierto. Sobresalen campeonas como Indie Station, ganadora del Lissimaco Jaraquemada, La Jaina, triunfadora del clásico nacional Hembras, y Plaza de Indias, que ganó el premio Arturo Lion Peña. Además, nombres como Ostentosa y Cara, Marcha Contenta y Gitana de Cristal, solo por nombrar algunas, también tendrán sus adeptos para imponerse en el clásico de las hembras más importante del mes en el Club Hípico de Santiago. Este jueves hay carreras en el Hipódromo Chile, que sigue preparando su fiesta para el Sun Layer de este sábado 17 de diciembre. Destaca el clásico Grupo 3, José Miguel Carrera, con la presencia de Rich Kurt y Matter of Time. Los detalles, este viernes, en un nuevo comentario de Hípica en CNN Chile. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.